Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ver al canal Bienvenidos a Paladins Bienvenidos Un día más a la comunidad Al revientacabezas Bueno, gente, hoy estoy con mi novia que hacía tiempo de hecho Que no subía un vídeo con mi novia, la verdad La tenía bastante abandonada Y la tengo por ahí enfrente Y nada gente, hoy quiero Jugar, ¿vale? Me he propuesto hoy que de vez en cuando Enseñaros algunas barajas Y consejitos Con X campeones, ¿vale? Y hoy como no quiero empezar con uno de mis Main, ¿vale? Que básicamente es series, ya lo he dicho más de una vez Y muchos lo sabéis Aquí está Bueno, aquí está series bastante Ella potente, la verdad Que por cierto, se le ven las braguitas De hecho, si me pongo El baile se le ven más todavía Pero bueno, no fijáis en eso gente, fijaros en la baraja Que os voy a mostrar, ¿vale? Aquí podéis, no tenéis que ser sí o sí Esta, si os mola, os la podéis copiar De mí, ¿vale? Pero lo que sí o sí os obligo Por así decirlo Se te obliga a tener con series Es esto Que es básicamente reducir La recarga al máximo Por cierto, ¿por qué pone 16 de 15? Vale, ahora Ahora sí, vale Estaba mal, no sé por qué Reducir la recarga al máximo De curación Por favor, siempre al máximo No lo pongáis en 4, ¿vale? Alguna vez he visto a alguien con 4 Ponerlo al máximo Luego esto ya de aquí Varía un poco en función de vuestro juego Pero yo recomiendo esto Lo que pasa es que a lo mejor le puedes poner Que esto lo tengas Todavía más rápido El lanzamiento del este Que a lo mejor te bajas la curación Por ejemplo O a lo mejor te bajas incluso esto No lo sé Pero bueno A mí me gusta así Está bien ahora No Esto así Y esto así A ver si puedo cancelar Ahí está bien, ¿no? Sí A mí me gusta así, gente Así que si queréis copiarlo así mismo Y si no dejarme Por los comentarios Si vosotros la tenéis un poquito distinta Si me gusta más o no La puedo probar Quizás incluso me guste más Y nada, gente Lo dicho Vamos a darle Me pusieron en oro 4 Y entonces no he vuelto a jugar ¿Vale, gente? Que no tengo prácticamente tiempo Vamos a jugar en Asedio Y espero obviamente Que me dejen jugar series Si no Mi idea igualmente Es jugar series Sí o sí Como la gente de normal No se suele coger tanque o support Pues espero que no haya ningún problema Pero ahora por llevarme la contraria Probablemente se cojan support rápido Pero bueno Lo dicho Con series Esa baraja O si no una baraja muy parecida Pero sí o sí Obligatorio tener la recarga al máximo ¿Vale? Y luego ítems ¿Qué ítems compro teniendo esa baraja? O una muy parecida Con tal Os recomiendo De primeras Agilidad ¿Vale? A no ser que vea Y come muy fuertes Que a lo mejor el equipo enemigo No tiene un flanco Pensáis que no vais a correr mucho peligro Y os podéis coger de primeras Por ejemplo el ulti Para desde el principio Recargarlo más rápido Os aconsejo Agilidad Y como no De segundas el ulti Y si lo hacéis al revés Pues tampoco pasa nada Depende de como veáis la partida O como veáis El equipo enemigo Que composición tiene Pero os aconsejo sobre todo Que hagáis hincapié en agilidad Y en el ulti Luego aparte de esos dos Depende Si tenéis una Sky Que parece que Bueno Tienen una Sky Que os da un poco por culo Pues iluminar Si tienen bastante CC Una guante Te podría venir bien Depende Incluso si ves que te da tiempo A pegar bastante Porque no tienes que curar mucho A tu equipo Ya que Voy a pillar a seris ya de primera Antes de que me la quiten Y ya está Si ves que no tenéis que curar mucho A vuestro equipo Porque es bastante fácil La partida Pues bueno Os podéis pillar incluso Cautilizar Y así apoyáis más ahí En ese ámbito Así que Poco más Si tenéis dudas Que baraja Aunque ya lo he mostrado Que ítems Aunque ya lo he dicho El posicionamiento Es muy importante Gracias mi amor Ahí he puesto el Potenciador de equipo Así que Tienes una de skin Ya yo también tengo de skin Pero bueno Como llevo Bueno Si quieres darle Lo que quieras ¿Le vas a dar? Venga va Pues skin Voy a cambiarla A ver Esta aquí de chinita Esta está guapa Esta me mola bastante Esta me mola bastante Eh Se ha quedado ahí parado Ah vale Vamos a probar Nunca había utilizado Esta skin Así que Gracias a mi novia Por esa ulti O sea por esa ulti Digo Por esa de skins Ellos también tienen skin A tope Bueno menos Atlas ¿No? No sé si es que Atlas se la ha olvidado O O es que casualidad Que todos tienen skin Guapa Pero bueno Vamos a ver que tal Va la partidita Gente Estamos jugando Partidita normal No es ranked Pero bueno Voy a intentar curar Todo lo posible Y sobre todo Con series Y bueno Y en general Con los Con los supports Depende también mucho De tu posición ¿Vale? Con series ya sabéis Que tenéis muchísimo rango Así que no hace falta Que estéis pegados A vuestros aliados Vos tanques Y os expongáis Para que os revienten En este caso Tienen No tienen flanco Por ejemplo Pero tienen dos tanques Además Terminus Puede darme A mí incluso Bastante por culo Así que En principio Voy a pillar agilidad Probablemente Nos pillemos aguante En esta partida Por Terminus Por Bonkin Por la ulti de series Eh Uf Si, si, si Probablemente si Acabe pillando aguante Pero bueno Vamos a ver Que tal la partidita Ahora salga Una buena partidita Pero damos Si ganemos Por lo menos Una buena partidita Y nada Al lío Gente Uf Como mola esto Sin palabras Sin palabras De lo que acabo de ver Sky acaba de caerse Por el precipicio Y ya sola Bueno Tiene buena pinta Gente Esta partida Tiene buena pinta No me ha dado tiempo A escapar del Bonkin Porque estaba curando A Inara Y mi novia Ha muerto Justo a mi lado Pero es que encima Ellos tienen dos tanques Y la Sky Pues eh Hostia ¿Y esto? Que cosa más rara Eh La Sky promete A no hacer nada Eh Hostia Es que mi amor Si Luego por favor Algún día Mira el vídeo este Porque ha sido ridículo De verdad Que ha sido ridículo Ella la ha hecho muy bien Ha tirado para atrás Sinara Sinara Tú tira para adelante Que yo os juro Pero bueno A ver si podemos Entre comillas Carrilear esta partida No Carrilear Hacer que me equipo Carrilear Curándole a saco No me da mucha confianza Hasta que Esta Sky Para curarle Sinceramente Pero bueno Ha curado todo el equipo Hostia tío Es que aún estoy flipando Con lo que ha hecho Sky Al principio Nos va a dejar traumatizados Gente Allá tenemos casi el ulti A ver si podemos defender Me voy de aquí Puro Vamos a vigilar El lado derecho Solamente para ver Si vienen por aquí Para poder Defisilar mi equipo Quiero no preocuparse Ese atlas matarlo Bueno pues lo mato yo No preocuparse Que yo os juro Gente Como alguien se queje De que no curo Me cago un personal Lo veis gente Tenéis que daros cuenta Que esta baraja Bueno esta baraja Simplemente con la recarga Luego lo otro secundario Pero mirad lo deprisa Que me muevo Puedo estar esquivando Casi constantemente Pero solo con esto Es que estas curando Constantemente Mira que prácticamente No pueden ir a acercarse Aunque tengan dos tanques Porque se dan cuenta De que no nos pueden bajar Cuidado Cuidado Pues si os esconde No puedo curar Me hace meterme En el medio Y me pongo Pero bueno Vamos bien Vamos bien Vamos bien Guapetones Guapetonas Cuidado Puro Tenía que huir Primero de la Bunking Vale pues en principio Descendido Casi Vamos Me he guardado El ulti Vale que no utilizo El ulti Porque no lo veo Necesario La tengo desde hace Milenios Vale perfecto Vale vamos a ver Si podemos Remontar esta partidita En principio Vamos bien Lo veis que Estamos todos en racha De De kills Y eso básicamente Es porque nadie ha muerto Desde hace bastante tiempo No quiero darme flores Pero bueno Puede ser una partida Que cure bastante Lo que pasa Creo que al principio Ha sido entre Que la sky Ha intentado Irse por la izquierda Por eso que te leva Vale Y directamente Se ha caído al precipicio Entonces ha sido ridículo Ya éramos uno menos Y pues claro Ha costado bastante La verdad Voy a ponerme Otro de agilidad Porque como tengo El ulti ahora mismo Prefiero ponerme Otro de agilidad Eh Pues si Ese bonking Quiere venir a por mi Que antes lo ha hecho O incluso el término Le diera por ahí Pues que le follen Mejor Vale Por lo menos Sky Bueno Sky está yendo al medio Imagino que será porque Tiene el ulti Y querrá ir en plan agresiva Vale Ya llega Inara Eso me gusta Inara tiene que empezar En el medio Si no mal vamos Vale Cuidado con términos Cuando se acabe el muro Puede que tire el ulti No porque le ha tirado Inara Así que me lo guardo Esta partidita Gente la estoy haciendo Intentar hacerla un poco Ya llega a bonking por detrás Creo que viene a por mi Tira ulti Bonking tira ulti Vale Oscuro Ha volado no Vale He curado a Sky Pero no ha sido muerto No he podido hacer nada más Aquí creo que voy a estar muerto Puedo a ver si puedo ir Curamos a Sky A Kinesa digo Por ahí Inara Tiramos ulti Pues no ha hecho nada Mi ulti Ah por el muro No entiendo por qué no ha hecho nada Mira ya ha curado un huevo 150.000 Ulti de mierda ha tirado gente Pero bueno estoy intentando Hacer esta partida Entre comillas didáctica Vale Que creo que no lo he hecho nunca En plan estar comentando Todo el rato Cuidado que están por ahí abajo Lo que voy haciendo Y por qué Vale perfecto Nice job Did this Mira la velocidad a la que me muevo Puedo mover de un lado Para otro Marearles No saben por donde venimos Ayudamos a matar a Atlas Vamos Ayudamos Ayudamos aquí Curamos Matamos a Serif Que se ha quedado feca Necesitáis ayuda El Bonkin Me está reventando Vale Ha muerto Bonkin Si Vale tengo casi ulti Y eso que aún no me he puesto He muerto solo una vez Y entonces ya no me han vuelto a matar Vale tened cuidado Porque si vienen por detrás Yo no me tengo que posicionar más Vale Los he sacado ahí Se habrá quedado poca vida Ahora la curarán Imagino Pero bueno Así los tiramos para atrás Se han vuelto a quedar a poca vida Oh Mierda Ninara Ahí estamos Tengo ulti Eh viene por detrás Cuidado Te curo Te curo Vale Curo ahí Muerto Bonkin Se pensaba que no lo iba a ver Perdón Ninara Ha sido my bad Vámonos Vámonos para atrás Tú no vas a salir de ahí No pienso ir Si no muero A ver si la Quinesa se esconde En vez de atacar A ver voy ¿Veis lo rápido que voy? Simplemente con la baraja Me voy de aquí ¿Por qué me voy? Si Quinesa se queda Es problema suyo Porque obviamente Quinesa y yo No vamos a hacer nada No vamos a poder empujar No vamos a poder hacer nada Atlas está por detrás O sea Atlas no termina Vale Ninara A ver si tira el ulti Porque hubiera estado bastante bien O la Sky Vale Ahí está la Sky Con ulti Vamos vamos Hay que tirar para adelante Seguro Me he llegado Voy de aquí Vale Hay que meterse al medio Yo sé que estoy poniéndome ahora Estoy en un sitio chungo Pero es que tenemos que estar aquí Me voy con la F Acompaño Tengo que estar aquí Si o si Me voy a matar Pero es que si Hay que Ganar tiempo como podamos La gente había muerto Pero bueno Bien está Ahora si voy a pillar el ulti Y aquí el quito de la cuestión Se puede pillar agilidad Se puede pillar aumento de moral otra vez Aumento de moral creo que no es necesario ahora mismo Porque no estoy utilizando apenas ultis Podría pillar aguante Por el bonking Por incluso Terminus O series Aunque tampoco ha tirado muchas ultis Voy a pillar aguante Y en principio creo que de momento está bien Y ya veremos el siguiente que pillo Pero estamos curando tanto que enseguida subimos el ulti Al 53% y ya verás Es que en un minuto ya lo tengo A ver si Nara utiliza el ulti Cuando vea la ocasión Solo pido que Sky no se caiga Me gustaría Bonking está por detrás Cuidado con Lian que está por detrás también Vale A ver si Eh Bonking Vale hemos ayudado a Kinesa Perfecto Tirar para adelante Ya seguís ahí Pura y Nara Vale perfecto Vamos bien Ya tengo casi ulti Gente Puro Tengo ulti Cuidado con términos Vale Me ultio Vale perfecto Y termino Estaba por ahí a poca vida Creo Cuidado con Bonking Puro Te ha matado No Bueno Si te ha matado de primera Ya no puedo hacer nada Pero bueno Está bien Está bien Está bien Tenemos la posición En principio Estamos genial Nice 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 Cuidado que viene Bonking Por la izquierda Por aquí a la izquierda Bueno ahí está De hecho Inara Inara Perdón Inara Es culpa mía A que también Ya se ha expuesto demasiado Puede tirar un poco para atrás Cuando eso Pero bueno La podía haber jurado Estaba ahí atento del todo Bonking está por la izquierda Hay que esperar Inara No tirar demasiado Para adelante Bonking por favor Alguien tiene que ir Matar a ese Bonking Si no Si no yo no puedo No puedo curar a Inara No puedo curaros A todos vosotros Tenéis que intentar Haceros con Bonking Vámonos Inara me esté pidiendo ¿Quién es? Vamos Es que A ver O sea Tiene algo de razón Pero es que Si tú o Sky No matáis a Bonking Yo no puedo curar a Inara Porque yo no puedo tirar Para adelante Bonking está haciendo ahí De Vamos Te curo Te curo Vamos Curo Bueno yo estoy curando Como nunca Ya si no podemos Es porque no podemos Bonking está conmigo Ya hay más No podía hacer Voy a pillar otra Da guante Me apetece bastante La verdad Y voy a pillar Otro aumento de moral Pero el problema Es que si va a tener Un término Y cuando se pone la Q Y tal Creo que mi ulti No la afecta Creo Pasa que la Sky Por ejemplo Está yendo todo el rato De frente No entiendo por qué Necesitamos que actúe Como Como flanco Vale Terminos esta ¿Detrás? Necesitamos que la Sky Sea flanco Pero bueno No voy a decir nada Porque siempre Incluso Aunque le digas Sky flanquea Por favor Es igual Como si ahora le digo Por favor Sky O sea No hagáis nunca Lo que ha hecho Sky Por ejemplo Ahora Porque estaba claro Que ya no íbamos a empujar De hecho Estábamos en el medio Y ni siquiera el carro Estaba en medio Creo que estaba un poco más delante Y la Sky Ha utilizado el ulti Ahora es el último La última captura Podríamos contar Con el ulti de Sky Cosa que ahora No contamos con él Así que tened cuidado Con esas cosas Gente Cuando veáis Que No se puede empujar O creáis que no se puede empujar Por favor No utilicéis el ulti A no ser que lo veáis muy claro Que ha muerto Dos de ellos Que con el ulti Podéis acabar de rematarlos Pero aún así Es complicado Vamos a esquinar A vaya directa también Al grano Al medio Si no suele ir Ya no está mal Curamos Vale Tenemos atrapado a este Bonkin por detrás Yo lo he dicho Si La gente no para el Bonkin Yo no puedo hacer nada Necesitamos una Sky Que para ese Bonkin O una Vivian O la Kinesa mismo Pero Si nadie lo para Es imposible El Bonkin siempre está yendo por el lado Y es que nadie lo para La Sky siempre va por el frente Pero bueno Ha estado bien la partidita Yo creo que ha estado Bastante dinámica Gente Seguramente puedo hacer más Eso siempre Obviamente Pero bueno Yo creo que Mucho más tampoco es que pudiera hacer He curado una barbaridad Imagino Creo que la Sky Bueno de hecho se ha visto al principio Simplemente con cayéndose el acantilado Pues no era muy decente De hecho no flanqueaba prácticamente Casi siempre iba de frente Luego el Bonkin siempre venía por el lado Es que por ejemplo Ahí que hace la Sky conmigo Yo estoy detrás Que hace Ahí la Sky Si Sky Que hace detrás conmigo Sky Es que ahí tiene que estar por el lado Si va por el lado derecho Puede matar al Bonkin perfectamente O por el lado izquierdo al menos Si viene ahí no morir Pero bueno Creo que ha estado bastante bien Hemos curado a 160.000 Hemos curado un poco menos Pero también hay que tener en cuenta Que ellos tenían dos tanques Es mucho más sencillo curar a Dos tanques que están Continuamente en medio Porque estaban Terminus y Atlas en medio Y entonces vas a curarle muchísimo más Y muchísima más vida Ya que los tanques tienen muchísima más vida Que a lo mejor una Vivian Una Quinesa Una Sky Pero aún así hemos curado muchísimo Bastante la verdad De hecho Juraría que si hubiéramos tenido A lo mejor dos tanques En vez de por ejemplo En este caso la Sky La partida Hubiera sido mucho mejor La verdad Y yo hubiera curado mucho más Pero bueno gente No siempre se puede ganar Creo que ha sido una partida Bastante dinámica Como su por si Ese es el que menos muere Está bastante bien Y de hecho He muerto cuatro veces Y me he tirado Un buen rato sin morir Bueno sin morir He muerto una vez al principio Pero un buen rato sin morir Pero bueno gente Cualquier cosita Cualquier consejo Cualquier duda Lo que sea Dejádmelo por los comentarios Espero que hayáis disfrutado De la partidita Dinámica Y si os mola Este tipo de partidas dinámicas Dejádmelo saber Simplemente O si no os mola Pues también lo mismo Para no seguir haciéndolas Así que nada Espero que os haya gustado Si ha sido darle un buen like Suscribiros si lo estáis Y nos vemos pronto Con más paladins Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!